Al atestiguar la toma de protesta de la doctora María Santiago de Villarreal como presidenta honoraria de la Cruz Roja en Tamaulipas y de Graciela Guerra Álvarez como nueva presidenta del Consejo Estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso para que no le haga falta nada a esta noble institución y pueda cumplir con su labor humanista y solidaria En el acto presidido también por Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de Cruz Roja mexicana, el gobernador dio instrucciones de sumar al secretario de salud y al coordinador de protección civil para acompañar las tareas del Consejo Estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas. Seamos una sociedad colaborativa y solidaria con la Cruz Roja que nos da en nuestro amplio que hacer de nuestra sociedad, grandes oportunidades de salir adelante y de alivio, de saber que contamos con una institución tan noble como esta, dijo al hacer un llamado a la sociedad tamaulipeca y a sumarse para ampliar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta de la Cruz Roja en Tamaulipas. Para LíderWeb, José Luis García.